Estos son los momentos más graciosos de los picos con sus novias. Cuando Alison y Luigi fueron papás por 24 horas de Piculincito. ¡Mi papá! ¡Vamos! Pau y Toni cuando ensayaron la canción de Besito y se les salió uno que otro gallo. Haciendo mi baila cuando esté conocido. Cuando Alison y Pau maquillaron a Toni y a Luigi dejándolos completamente irreconocibles. Cuando Piculincito conoció a Luisa y se dieron este tierno abrazo. ¡Vamos! Cuando Alison se metió en una caja de muñecas fingiendo ser Barbie. No puedo comprarte una casa en el norte. Cuando Alison y Luigi se disfrazaron de Chucky. Cuando Toni y Pau se aventaron este bailecito en los Elliot. Y tú, ¿qué otros momentos divertidos recuerdas de los picos con sus novias? Escríbelos aquí. El avioncito, el avioncito. ¿Qué era? ¿Porque lo llenaba rápido? Gracias. Gracias.